Hay que ver durante todo este año cuánto se ejecuta de lo que hoy habló el Intendente. Porque la verdad que el año pasado hizo un discurso muy parecido al de hoy y la verdad que la realidad demuestra que la ciudad tiene serios problemas con la infraestructura, los pavimentos, las pérdidas de agua, los basurales de asilo abierto. Es una ciudad que está muy abandonada. En lo que respecta a algunos puntos que hizo mención el Intendente todavía no tenemos la confirmación como por ejemplo los 100 patrulleros que hizo mención, que se entregarán hasta el momento unos 20 patrulleros pero al momento son 20 patrulleros que han entregado, no sé si hicieron una segunda etapa esperamos que así lo sea porque es muy necesario para la ciudad. Y después otro de los temas fundamentales son las obras en la ciudad que tiene que ver con lo que ha sufrido la ciudad de La Plata en materia de inundaciones y creemos que es necesario aumentar los esfuerzos para poder terminar y finalizar las obras a las cuales hizo mención el Intendente. Me parece un discurso medido, sin sobresaltos un discurso donde se contó o se relató lo que hicimos y se puso de manifiesto que junto con Nación y Provincia vamos a seguir haciendo durante todo el 2017 y que es un momento histórico me parece, es el dato de recalcar, que es un momento histórico de la ciudad de La Plata en el cual trabajando en equipo los tres estamentos del Estado sin duda va a sacar adelante la ciudad que a mi entender en los últimos años había perdido mucho terreno en lo que tiene que ver con infraestructura y con el brillo que supo tener. Es cierto lo que dijo el Intendente, que se trabajó sobre la regularización de muchísimos cooperativistas, obviamente el empleador no es el municipio directamente sino que eso se hace a través de las cooperativas. Respecto de los 70 cooperativistas no te podría responder porque no conozco la situación como corresponde, pero de ninguna manera puedo pensar yo que el Intendente Garro en persona mandó echarlos. Eso lo conozco a Julio, sé que no tomaría esa actitud, evidentemente algo debe haber pasado ahí, esos cooperativistas son financiados por el municipio pero están bajo las órdenes del sur, eso consta en el pliego de la adenda de licitación. Reivindicar la obra en la República de los Niños cuando lamentablemente no solo por los accidentes trágicos que ha habido en la misma, sino que además durante más de 8 meses de gestión no tuvo funcionario designado la República de los Niños. Bueno, y eso también es parte de lo que hoy esperábamos escuchar pero claramente no sucedió. El municipio tiene alrededor de 54 funcionarios que no han sido al menos comunicados sus designaciones ni en la página del municipio, ni siquiera por el boletín oficial. Y la verdad, bueno, deja muchísimo que desear que a más de un año de la muerte de Emilio Oscamaita el intendente no haya hecho ningún tipo de declaraciones al respecto cuando este secretario de seguridad que saliente está imputado y sí compareció ante la justicia pero nunca institucionalmente aquí. Hoy el que era subsecretario de control urbano, otro de los responsables del control de la noche en la ciudad de La Plata, fue ascendido a secretario también lo mismo, sin que haya un sumario administrativo, algún tipo de responsabilidad sobre las cuales poder saber cómo actuó, qué fue lo que hizo en este caso el actual secretario de control urbano para impedir que esta fiesta clandestina se lleve adelante. Es decir, otro de los tantos agujeros a la hora de hacer su declaración. La policía estaba acá atrás, todavía sigue acá atrás cuidándolo a él. La policía local se ha deformado desde que asumió la actual gestión y tenemos hoy una seguridad para funcionarios, para gente de una determinada élite social como es todo el gobierno municipal que privilegia a los que más tienen y deja fuera a la clase media y a las personas que más necesitan, la deja sin seguridad, sin inclusión, sin empleo y sin obra ni servicios. Era muy elocuente el tema de que estaba anunciando una policía diciendo que cuidaba a los vecinos y lamentablemente estaba acá atrás, está todavía hoy acá atrás, cuidándolo al intendente y a sus funcionarios. Además, también le mostramos fotos de cómo la policía local cuida el interior de algunos comercios, que eso está prohibido, es ilegal, y no es que no lo conozca el intendente, se lo vengo manifestando sesión tras sesión y lamentablemente hay un sistema avalado por el intendente municipal por el cual la policía, lejos de cumplir el rol de cuidar a los vecinos, está cuidando a funcionarios y en negocios que lamentablemente el intendente no quiere revertir.